Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Nos encontramos, pues ante otro depomiso más. Vienen del lado del Zaric, una fuerte caravana. Vienen en Guardia Nacional, Sedena, con una Yukon nuevecita. Ahí va, Gris, para que este hay un golpe. Viene fuertemente custodiada por Sedena, en Guardia Nacional. Algo gacho para el caballo. Vienen del lado del Zaric. Es lo que nos informan. Las tres grudas Tom, de aquel lado. Es una Suburban Yukon 2023-2024. Color gris. Al parecer está ahí un impacto. Está ahí un choque. Andan recio los Sedena. Vamos atrás de ellos. Desconozco qué más le agarraron. Lo único que les puedo informar, al momento. Aquí vamos atrás de ellos. Algo gacho para el caballo, Raza. Y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Y si pasa, pues hay que informarles. Vamos de derecho. Se están bajando aquí en la carretera internacional. Está en verde. Pues vámonos. Eso es. Al momento está, pues algo bien, ¿verdad? Suburbona. ¿Qué se están metiendo? Vamos a pararnos aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Al momento. Vamos llegando a la Fiscalía. Es una. Tajo. Suburbana. Está Serena. Está 928,339. Está la Guardia Nacional. No, no es esta blanca. Es esta gris. Hay un impacto. Un choque. Todos se están desplegando. Está en un choque del lado del copiloto. Bastante regular. No parece dura. Trae las T. Las famosas T. Suburban. Ahí dice. Algo bello para el camello. Hay placas de circulación. Para el estado de Sonora. W. H. 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 Ahí la puede ver. Está en buen estado. Esta es la mica de atrás quebrada. No trae tapón de gasolina. Yo creo que no usan estas. No he llegado tanto yo todavía. Ahí se ve sangre. Vamos a usar. Un momento. La 928 mil 341. En la Sedena. Trae la. 28 mil 394 de la Guardia Nacional. Vamos llegando del lado del Sari. Allá fue el decomiso. En una de las brechas. Un saludo a todos los que nos siguen. Que nos ven. Esto es lo que le puedo informar al momento. Llegaron aquí a la Fiscalía General de la República. Se encuentra Sedena. Y Guardia Nacional. Recuerden que Salvecería a la Patria tiene fiesta hoy. Hay que ir. Es miércoles. De despreciados. De despreciados. Hay música en vivo. Y Arturo Preciado te renta a las camapagas. Están vendiendo una brincolina. Nos acontece. Están en esta. Suburban raza. Querido auditorio. Recuerden. Este 2 de junio ir a votar. No se les olvide. Hay que ir a votar. ¿Por quién? Pues. Ya saben. A estas alturas del partido. No les podemos decir. ¿Por quién voten? Porque van a votar por el que quieran. Las refrigeraciones. Duventus. Carlos Gutiérrez las tiene. A las 637-129-3806. Ayer estuvo hasta el Popodepe. El cierre de Morena. Ahí en Altar. Algo bien. Están viniéndose todos los carros. A los robafotos. Ahí están. Miren. Para que les hagan el screen. La unidad 13 de grúas Tom. ¡Guéltale! Recuerden que Alejandro Alegría tiene descuentos de tus lentes. Y Tacos Luis próximamente va a estar en la plaza de armas. La sucursal ahí. El Danian la va a atender. Llantela Angulo tiene las mejores llantas al mejor precio. Las más baratas. Recuerden hablar al güero Angulo. Al 637-137-0306. Y Carnitas El Mayo. Algo bello para el camello. ¡Ni va a pasar! Muebles Don Pancho. El Gordito Bigotón tiene todos los aires acondicionados. A crédito. Muy buen precio. Esta es la Suburban que acaban de traer del lado del Sari. Entraron chicoteados la Guardia Nacional. Sedena. Y Gustocho, Ticho y Tacho. Algo bello para el camello. Y aquí no pasa nada. Recuerden que Chevron tiene la mejor gasolina. O la Obregoni S. Ya estás. Y... Cell City. Lo mejor para ti. En tu teléfono. Hoy 29. De Mayo. Del 2024. Estamos informando desde Caborca, Sonora, México. Para el mundo entero. Cuídense. Dios me los bendiga. ¡Bien!